Razona como estamos el día de hoy, no podemos hacer tanto ruido porque nos encontramos en un hospital abandonado Es un recorrido que pueden visitar ustedes, les vamos a dejar la información aquí abajo para que vengan Se ve cabroncísimo el recorrido Y Abraham no vino porque es bien joto Abraham está atrás de nosotros, un saludo huevo, un saludo huevo Nos tejimos pañal por cualquier situación, hay que pensar amigos, hay que pensar Porque a mi yo ya me ando haciendo coquito La verdad ya nos estuvieron contando algunas historias que si están medias perras, tenebrosas, tan chidas Ven wey, está medio poderoso Yo creo que ya retirada Bueno les seguiremos contando como nos va en el trayecto Y vénganse porque esto se va a poner de pocas pulgas Estamos a punto de empezar el recorrido No les vamos a poder mostrar todo pero si las partes más importantes y cosas que caracterizan este recorrido Recuerden que todo el recorrido está hecho en un hospital abandonado Se siente la vibra desde que llegas Y así empezamos el recorrido Amigos esto es parte del hospital Este pasillo nos comenta la chava que estaba en la silla de ruedas En su papel La estaban agarrando por la parte de atrás Y la verdad volteen para acá O sea todo esto está oscuro Nada más porque alteraemos la luz Bien si apagamos la luz como no se ve nada O sea realmente no hay nada Así es como se vería O sea no se ve nada totalmente La valla super fría aquí Pero por ejemplo si se siente mucho más frío la temperatura aquí Todo eso que está así como derrumbado Es porque la gente que entraba a vandalizar se robaba el cobre Y desvalijaron todo lo que pudieron encontrar Estamos en la habitación 506 Amigos ven hacia allá La neta no es por nada pero No es una vibra como que muy agradable Muy chida Todo totalmente abandonado No no mames wey Todavía hay espejos Entonces te ves hacia los lejillos Y ojo Eres tú mismo wey Échame la luz para acá wey No mames wey Les comento las habitaciones del fondo es donde se azota la puerta La que topa y la del lado izquierdo Ay no yo le digo que no vamos para allá Que miedo wey No no mames wey Nos comentó también una persona que comentó a su mamá Que aquí tenían unos pacientes con esquizofrenia Ay wey Pero era gente que tenía mucho dinero Y tenían aquí a sus pacientes internados Pero eran pacientes con esquizofrenia No wey Ya no le doy para allá Ah ok ok Le volteo para acá Wey Se siente bien cabrón wey El cambio de clima se siente bien cabrón A partir de donde pasamos ahorita de ahí De ese pasillo hacia acá De ese pasillo para acá Está mucho más baja la temperatura Está más frío Lo que nos comentaban es que aquí de este lado Estaban los pacientes con esquizofrenia Estas puertas ¿Cuántas puertas? Esta puerta y la puerta de acá enfrente Son las que cuando estuvieron instalando el recorrido Se azotaban solas Ya mejor no digo porque me está dando más miedo Ahora sí que lo desvalijaron todo ¿verdad? Oye pero fíjate que hasta las puertas Si esas no se las llevaron No creo que quieran Sí Fue lo Es madera fina Sí estoy viendo las puertas Están bien grandes Ya mejor no damos idea en el video No nos vaya a ver uno Acá Uno que se dedica a desvalijar Y venga por las puertas No güey Esto está bien cabrón Aquí eran como Déjame le paso No mames güey Miren aquí era como que la recepción No güey acá ya no mames De hecho miren amigos aquí hay carpetas Todavía están todos los Oye sí güey Los archivos Los archivos del hospital Hasta hay una concha que se comieron Aquí dejaron un pan que se comieron Estas pegadas Todo el rollo No nada más poquito güey Mira Acá están las escaleras Campeones Esas escaleras se ven bien Tenebrosos Mira Miren este pizarrón Vean como está así Habitación Para así Tu enfermera Todo está Güey aquí casi trae cuerdas Intacto amigos Sebas Esto sí está tenebrosísimo Sebas Cabrón Unas cuerdillas ahí Para agarrar a los chamacones Nos cuesta Escuchamos a los tres pero ¿Y? ¿Encá no les dije? ¿Es de ahí? Pensamos que venía alguien también ¿No? No cabrón Yo cuando igual veníamos sentando No yo para allá Se me paraban los pelos Sí güey Está falla la luz O sea voy a apagar esta para que se den cuenta Cómo les falla la luz Está fallando Ay cabrón Ay pinche se va Ya es un No mames Prendela güey Ay güey Bueno a ver Entonces decidimos para las ¿Vamos? Sí ¿O vamos para allá? Vamos a ver Cabrón Bueno es que Bueno más que nada era un matanal Yo creo un patio Sí verdad como un patio Que era un patio Ah pues este era el suyo puro vidrio A favor de mantener esta puerta cerrada Ay hijo de su bomba madre Habitación 612 Ay güey Ay hay una luz roja güey Allá hay No no Venimos casi agarrados de las manos Yo que también para adornar y todo eso O sea No los que vinieron Personalizar güey O sea todos los pasillos güey Los de allá O sea donde es el Sí o sea donde es el recorrido Los que colgaron los bebés Qué miedo cabrón Hombre güey Esto se ve pasado de lanza güey Se viene como que la corriente de aire fría Mira estas habitaciones Por ejemplo A ver métete a esa güey Métete a esa ¿La abro? Claro ¿Sí la abro? Oh no güey ¿En serio? Oye aquí güey No no mames güey No no mames güey No no mames güey Vete a la verga güey Ay qué pedo No él es Sí 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 No mames güey Ahí si es la de En ese momento Él sintió el verdadero terror güey No no mames gestellt Algo se mataron Se quemó ¿Verdad? Sí 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 Hay un tenis güey Mira grabo acá Como nos comentan Dicen que aquí pudo haber ocurrido Un asesinato Lleva los sellos Esos sellos Son del ministerio público Miren esta cámara Como si se hubiera quemado O sea se quemó Aquí Esta fue la siguiente No no mi mames A sus A sus fallecidos Ay cabrón Miren Paso Pero no y la neta se siente interesante Aquí la vibra La verdad si se ve Cabrón Si Ay cabrón Esto es super explícito amigas Si no homies Esto es el que te dije Me grabo Que miedo Raza Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Raza aquí ya vamos entrando Para que se den una idea De como son los Los sustos Ay no no me comien Ay no me comien Ay no me comien Ay no me comien 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 Ay 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 no me comien Ay, cállate el hocico, güey. Déjenme decirles que acabamos de terminar el recorrido aquí en el hospital del terror y quedamos. Pues miren, yo todavía estoy ahí medio tembloroso. Una experiencia muy chida porque lo más chingón de esto es que sí es un hospital real. Un hospital abandonado. Está fregona la experiencia porque sí lo sientes real. O sea, al 100%. Pues nada, raza, les vamos a dejar toda la información aquí para que vengan. La neta, está súper chido. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo, raza. Y como ya saben, pórtense bien y bye.